Ponce Sembró tu belleza Pueblo de grandes historias Hansel Yo no sé por qué la gente me critica Porque soy un loco Pero yo no le hago daño a nadie Yo solo hago la verdad Siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle Tú siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle Con lo que dice con lo que yo digo A mí no me entra en la cabeza Como diablo tú megas tiro A mí no me impresiona ese guille bonitillo Pasa por mi bloque pa' que veas como te maquillo Me echo de merenguero, ahora ponte a pensar Tú paras tus zapatos a mis botas y verdad Y ese guille de cadena y de reloj Cuando yo las consigo haciendo de la mía en una noche Me puedes ver con las trenzas y la aca Y ustedes con licras y lambias de vaca Saca, prueba de que eres verdadero Comprando canciones, son, no eres rapero Tú siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle Tú siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle En mayor me coloraron como el más controversial Me cerraron las puertas y las pude tumbar Batallar, eso es lo que pasa Bala loca que mataron hasta los que estaban en su casa El veramento, saquearon a tempo aguantando la correa Mientras él hace tiempo violento Yo entro con lírica pura, tan dura Que pertenezco en un disco de Buda Cultura, que solo habla de la realidad Me picharon pero no pararon la verdad Y es por la edad y los cantazos de la vida Mantenillas que crearon una alma destructiva Tú siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle Tú siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle En la penda del sur se dejó en el ataúd Mamón, el estrebrero Primo de Chebocón con el cañón En esta pista, un terrorista que creció Viendo guerras de los pitufos y las pavispas Rompiendo todas las leyes Nietas corriendo con los reyes Derrumbando como mameyes Breves, de mi sangre bebe En la tiraera ya todo el mundo sabe que este se atreve Conseño león con pistola cuidando mi zona ¿Quién se atreve a meterse ahora? Decora, llegó el verdadero anormal Animal, lirical, estilo salvaje especial Tú siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle Tú siempre hablas de la disco y la yard Solo te creo cuando hablas de matar Si eres calle date a respetar Yo soy calle, tú no eres calle Loco, loco, loco hoy por la vida Dile temperamento Canto, yo bisufro también Soy rapero, claro Y todo me pasa, raro Por eso siempre yo loco seré Loco, loco Y cada día más loco estaré Consejo de corazón Controlando el género Rey de la batalla Hansel Ya los matamos De sorpresa Loco, loco, loco feo, loco, loco Meads T dar behind to it Y what делать